Levanta la cabeza Hijo Déjame ver tu espíritu Odeca, el delito Lamento que tengas que venir No, yo Yo debería disculparme contigo Tú no me metiste aquí Fui yo Tenías razón Igual que con The Panthers Me dieron todas las herramientas Para autodestruirme Y no pude evitarlo Camino en la calle perdido Buscando un motivo Mis seres queridos los veo y sonrío En la calle les sigo de loco bandido La vida loca depende de un hilo El tiempo que pasa mi único enemigo Abrazos de mi madre y mi único abrigo En este mundo frío En este mundo frío Si un día me caigo por ti me levanto No soy un diablo tampoco un santo Soy un sigo tirando su placazo Siempre con mi gallo bien alucinado Gafas oscuras, pantalón tumbado Por fuera feliz, por dentro llorando Por dentro llorando Alzo mi bandera aquí donde sea El que se duerme se va Con la marea pura realidad Aunque no lo crea Entre lumo y botellas Mujeres bellas, la luna y estrellas Noches de aquellas Siempre acompañado con perros de guerra Le damos padela A la virgen negra el barrio consuela Lágrimas y sangre tuvieron que derramar Aunque pida perdón Nada puedo cambiar No volteo para atrás Un beso de despedida Rosa hermosa, flor machita La que más me regaña La más bonita El ritmo me grita como policía Cuidado mi alcancía Aunque el diablo se ría Al barrio como vio una cruz En la avenida Tirando un desvío más Hasta quedarme Sin saliva, pura Sin semilla Traigo la nuez Pagas ardillas Son noches frías Golpes de la vida Pero no me borran la sonrisa Traigo la nuez Pagas ardillas Son noches frías Golpes de la vida Pero no me borran la sonrisa Espero quieto la inspiración Yendo pa'l cielo Buscando una opción No estoy dispuesto a la perdición Aunque me pegue duro a la adicción Siempre bien firme Con mis carnales Los que andan conmigo Pues ya se la saben Y los que no Chile no mamen Aquí chapetes no caben Solo la muerte podrá detenerme Ni esa perra pudo poseerme Y tú lo que quieres Poder entenderme Está difícil si vas a creerme Después de todo Nada es de gratis En este mundo La muerte es lo fácil Mi corazón Aunque negro es práctil Ya voy pa'l infierno Mejor voy en taxi Acelerado O al cien por ciento Diciendo verdades También teme No sé lo que siento Pero lo intento Cuando yo fallo Si me arrepiento No en el momento Si en el silencio Cuando mi alma grita Lo siento Futuro incierto El que me acompaña No juegue sucio Conozco las mañas Tenga cuidado Con la telaraña Si no la tejo Y la tejo No quiero fama Quiero riqueza De esa que va En la pinche cabeza Perra pobreza Ya me cansé Un día de estos No habrá que correr Para tener Hay que merecer La vida se muere De solo querer No puedo creer Todo lo perdido Dinero, tiempo También los a mí Mucho se ha ido Mi alma de niño Todo menos Mi madre y su cariño Un torbellino Lo que invito Voy donde está El aire que necesito Para tener Hay que merecer La vida se muere De solo querer No puedo creer Todo lo perdido Dinero, tiempo También los a mí Mucho se ha ido Mi alma de niño Todo menos Mi madre y su cariño Un torbellino Lo que invito Voy donde está El aire que necesito Lo que invito Lo que invito La vida se muere Aagua La vida se muere Gracias.